Y nuevamente, tercer bloque, y ahora vamos a ir tocando la crisis del anglosionismo de Estados Unidos y la guerra mundial. Estamos en contacto con la compañera Mónica Schlott-Hauer, para hablar un poco, te pido algunas declaraciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. No, no, por favor, Mónica. Quería saber un poco también, porque había algunas declaraciones tuyas con respecto a los senadores que fueron a visitar a los genocidas ahí a Ezeiza, y alguna otra cosa, también la ley de imputabilidad, bajar la ley de los menores y compañía. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo están las cosas, cómo van los trámites. Bueno, mirá, ayer estuvo la reunión justamente de la baja de la imputabilidad, la segunda reunión, así que... No, hoy fue, discúlpame, porque estamos de reunión en reunión. Hoy fue la de la baja de la imputabilidad nuevamente, donde se presentaron todos los proyectos. Está el proyecto oficialista, que es de 13 años, hay varios proyectos más, que es bajarla a las 14 años. Lo que no encontramos desde el bloque de izquierda y el izquierdo socialista, es un espacio en el que podamos discutir realmente el presupuesto para resolver la problemática de fondo que hay. Es decir, entendemos que bajar la imputabilidad para meter más presos a pies, en un momento en el país hay 8.800.000 niños, niñas y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza, con problemas o inseguridad alimentaria. De ellos, 4.800.000 están en la indigencia. Entonces, estar discutiendo todos los bloques políticos, cómo hacemos para sacar una ley que meta presos cada vez más menores, la verdad que nos parece terrible, digamos, para decirlo concretamente. Sí, con 4.700.000 pibes, el estado de desnutrición, porque está hablando de indigencia, sí, bueno, pero traslademos la realidad, pibes que se están desnutriendo, ¿no? No, sí, estuvimos en una reunión con un colectivo de pediatras justamente hace dos semanas, que están reclamando que los escuchen las comisiones de salud, las comisiones de niebla, que en parte ya hemos hecho el pedido. Claro, porque lo que dicen allá, lo que tenemos es una pietidemia de desnutrición, no es que a los hospitales van los chicos con tuberculosis y después te lo encontrás que están desnutridos o van con otras patologías neumonológicas o lo que sea y están desnutridos. No, están directamente internándose por desnutrición, por desnutrición directamente. Eso te lo dicen en Tartagal, que están arriba de un mar de petróleo, te lo dicen en el Mar del Plata, que están entre la riqueza alimentaria del mar, más la pampa, digamos, donde tienen el pollito, los huevitos, la vaca, la leche, el queso, todo lo que, digamos, inexplicable que hacen chicos. Y eso te lo dicen también en el Garrahan, la jefa de nutrición, que dice, es decir, ya no tenemos camas para poder internar a los pibes, pero sí lo que tenemos es un plan de que vengan a aplicarse la vedosa porque hay baja de vedosa en todos los pibes. Entonces, bueno, es un problema realmente serio la desnutrición. Y en medio de esta realidad, ¿no?, del 58% de la pobreza, etc., te vienen a decir que hay que bajar la imputabilidad. Con otra denuncia más que hay que incorporar, que en el presupuesto nacional, la placa que estaba destinada a los institutos donde sí están detenidos los niños o privados de la libertad, niños y niñas y adolescentes, porque hay una mentira muy grande, hay dos mentiras muy grandes, que es que acá los pibes van, quedan libres, hagan lo que hagan. Y no es así. Los pibes van detenidos y si los pibes de libertad, cuando hay reincidencia o cuando cometen homicidios, digamos. Es decir, no es que los pibes entran y salen. Los pibes van detenidos, digamos. Esa es la realidad, tenga la edad que tengan, digamos. El problema es que esos lugares donde vos tendrías que resolverle problemas de educación, el problema de drogas, porque casi toda la reincidencia tiene que ver con las drogas, digamos. Es decir, no los tenés porque no se bajó presupuesto cero, digamos, de los 26.900 millones de pesos que había para asistir a los institutos de menores, se bajó cero peso durante este gobierno. Entonces, estamos en un colapso completo y sobre eso, por eso hasta la Corte Suprema de la Nación hizo una presentación al Ministro de Justicia diciéndole, mira, esto es inaplicable porque tenés colapsado todos los institutos, no tenemos presupuestos, así que no resolvemos el problema. No vamos a resolver ningún problema social que está generando este plan económico, con recortes en todos lados para pagar una deuda fraudulenta, de saqueo de nuestra tierra con el RIGI, sino es a través de leyes que resuelvan el problema económico social. No es con más código penal, sino con más plata para resolver los problemas. Esa es la realidad. Bueno, y no encontramos ningún espacio donde se pueda discutir la problemática, ni siquiera donde se pueda escuchar a los que están asistiendo a esta problemática, que están en primer lugar los médicos pediatras, que son los que están pidiendo las reuniones, digamos. Así que sí, estamos rechazando, por supuesto, desde nuestro bloque izquierdo socialista, desde el frente de izquierda. Eso es lo que tiene que ver con, digamos, esto de la baja imputabilidad. Y haciendo una denuncia más, que hay un tema que yo no entendí en el primer debate, que era todos decían que el problema no es de leyes, el problema no es de leyes, no es de edades, digamos. Y en realidad no es de edades, porque todos los que se presentaron, la discusión es de 13 y de 14 años, digamos. La de 13, que es la del gobierno, ya viola todos los tratados internacionales. En general, lo que recomiendan es que para la penalización de los chicos sea superior a los 14 años y los más cercanos a los 18. Ellos, todos los tratados internacionales de derechos del niño, derechos humanos, hablan de eso. Y sobre la base de que no es que hablan de que no haya que tener chicos privados de la libertad cuando son peligrosos para ellos o peligrosos para la sociedad. Lo que habla es que hay que institucionalizarlo y garantizar educación, tratamiento de drogas, salud, etc. Una serie de cosas que hoy en día no se están garantizando, ya expliqué, porque no hay presupuesto. Así que resulta, la verdad, sumamente grave. Esta ley nosotros entendemos que no es para darle seguridad al ciudadano, sino para criminalizar a los pibes pobres y pibas, digamos. Eso es realmente esta ley, la criminalización de la pobreza. Mónica, en octubre del 2022, ahí lo reputía a Daniela Arroyo, porque una piba de 11 años en una escuela de barraca cayó muerta, por muerta súbita. Diagnóstico de nutrición grave. 11 años. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en octubre del 2022. Que le dije, está estúpido, a 15 cuadras de tu despacho, del ministerio, se murió una piba de 11 años, ¿sabes por qué? Por denutrición. Y una pareja dejó en la reja la casa rosada una beba de 7 meses también muerta. De eso me acuerdo, de eso me acuerdo. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Se mueren 1.700, va, la estadística que yo tenía, que hoy debe ser superior, 1.700 pibes por año por denutrición, es decir, 7 pibes por día. ¿Con qué? Sí, y eso se multiplicó. ¿Pero qué vamos a bajar? ¿Qué ley de imputabilidad vamos a bajar? Porque están en pedo, qué cariño. O sea, yo no puedo entender, no puedo entender, que es lo que, ya, por eso digo, la solución, recién lo decía con otro compañero, dirigente, digo, la solución es empezar a armar talleres abiertos de peronismo, de socialismo, de trotskismo, de lo que sea, y empezar a que la gente se acerque para conocer cuál es la realidad, que es la única verdad. Si no, la gente está en bola. No importa que sea, de la ideología que sea, talleres abiertos políticos. Yo sigo tu propuesta desde el ciudadano. Pero por supuesto. Estamos hablando desde los representantes políticos que están en el Congreso, acá no es que tenemos que hacer cursos, acá no tenemos que empezar a hacerle cursos a los que quieren estar hablando de este problema y buscar cuáles son las leyes que se necesitan. Los problemas sociales se resuelven con plata. El gobierno acaba de pagar 800 millones de dólares a una deuda que es una estafa, que se la quedaron los empresarios, que los usuarios del Fondo Monetario nos la multiplican desde hace años, y con esos millones de dólares podríamos estar resolviendo bastante problemas de hambre. Seguro. De estos que nos dicen los hospitales, de las escuelas. El alimento en las escuelas también es absolutamente escasa, y bueno, y por otro lado aumenta la obesidad, ¿no?, como parte de la desnutrición y el mal alimento. Y yo un dato más también que hace este debate. El 65% de los pibes que están ligados a las tarjetas alimentarias, el OH, no tienen plata para terminar el estudio. Entonces, de esos problemas que se resuelven con plata, es de lo que se tiene que estar preocupando a los representantes del pueblo, entre famillas, que son los diputados que estamos en esta Cámara. Seguro. Y entre otras cosas, ante el imperio de la vida, del derecho a la vida, y la deuda externa, disculpame, primero está el derecho a la vida. Por supuesto. Y después vemos si pagamos la deuda externa. Y que además no es una deuda, es una estafa. Por supuesto, es una falo, es una estafa. Es, evidentemente, es una estafa. Por eso, lo que realmente es indigno, que los mismos diputados que votaron, de los partidos que votaron, reconocer esa estafa de los 45 mil millones de dólares, como la de la dictadura en la época de Alfonsín, los mismos diputados y los mismos partidos son los que ahora se dicen que quieren criminalizar la pobreza, bajando la ley de impuntabilidad a los menores. Bueno, ese es lo que indigno. El delito de estos muchachos salta traición a la patria, me parece que es un delito penal grave. Nadie va preso por no cumplir con la ley de niños, niños y adolescentes. No, por supuesto. A los niños, niños y adolescentes, que no les garantizamos los derechos básicos que dicen las leyes y los tratados, los queremos mandar presos. Seguro. Bueno, compañera, gracias por el testimonio, como siempre. Muchísimas gracias por el comunicado. Un gusto siempre, la charla se da alta atención como corresponde, a militantes por la revolución, por el proceso revolucionario como el nuestro, así que, de luego. Así que, te mando un gran abrazo, compañero. Gracias a vos. Por favor. Un gran abrazo. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, compañero, llegamos al fin de nuestro programa. Como siempre, hago una nota de alta atención, de color, como hacemos siempre en nuestros programas, que son un poco todo arriba. Así que, les mando un gran abrazo. Me despido, realmente agradeciendo a Dayana Álvarez por la apolación, la puesta al aire de nuestro programa. La tolerancia por todas las editoriales que hacemos también, las comunicaciones, que son un poquito de alta atención. Gracias a esta radio y familia militante, que es Radio Rebelde, AM740. Es una maravilla poder estar trabajando acá, y expresar como nos expresamos, con la libertad que tenemos. Así que, les mando un gran abrazo, de todo corazón. Nos despedimos, como siempre. Les habló Omar Seijo. Viva la patria, viva Perón, y nuestro proyecto nacional y popular, que es la revolución justiciarista. Hasta el próximo martes, a las 15 de 15 a 17, con el justiciarismo peronista, y como cada viernes, los números de Perón, de 13 a 14 horas. Muchísimas gracias. Justiciarismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón.